cumplidos los ocho días para sin cursidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jesús para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón que abriese la matriz será llamado santo al señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del señor un par de tórtolas o dos palominos y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el espíritu santo estaba sobre él y le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes que llevase al ungido del señor y movido por el espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual las preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones estaba también allí Ana profetiza hija de Panuel de la tribu de Acer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén esto es todo por el día de hoy espero que este vídeo sea de mucha bendición no olviden de suscribirse y de compartir este vídeo si les gustó Dios les bendiga Dios les bendiga